México es 90% pasión y amor al hobby, 10% sacar dinero. En su segmento, créeme que es un arte bien chingón, o sea... Talking y hay un totihuacán, pero algo prehispánico, a mí me agradaría mucho. Les doy la bienvenida a su audioterapia lúdica de TupiTalk, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos y un invitado, todos apasionados por el cartón caro. Los saluda Josh y como siempre me acompañan las voces del Pancho Villa de esta revolución lúdica, Mario y el Juan Escutia que se avienta a cualquier juego que le pongan enfrente, Omar. ¿Cómo están chicos? ¡Órale, referencias patrionteras! No estamos en septiembre todavía. Gracias Josh, bienvenidos nuevamente por andar aquí con nosotros. ¿Qué onda Josh? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Hoy fue día de andar lavando ropa en friga porque había estado lloviendo toda la semana y pues ya, finalmente salió el sol y dije, ahora sí como señora, está bien bueno para lavar hoy y ya aproveché. ¡Órale, viento! ¿Estuvo Omar? ¿Cómo andas? Bien, 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 encantado. Aquí sí está lloviendo, entonces a nosotros sí nos cae esa referencia. Yo me pregunto por qué no utilizaste a Vicente, ya que yo soy su tatara tataranieto. Ah, porque yo no sabía tu linaje fancy de sangre azul aquí mexicano. No es cierto, y con eso ya revelé mi identidad a la internet. Te cortas y sale salsa roja, yo creo. Bien, pues, lloviosas tardes a todos. Nuevamente, bienvenidos. ¿Qué tenemos por acá hoy, este, mi querido Josh? Pues mira, hoy tenemos un invitadazo porque nos acompaña un fanático de la historia de México, jugón, diseñador, mexicano, directo de la tierra de la torta ahogada, lo ves en la calle y podría ser tu tío, Saúl Sánchez de Malinche Games, diseñador de Patria Libre, Tierra y Libertad. ¿Cómo estás, Saúl? Hola, banda. ¿Qué tal? Muy contento de estar aquí recibido con tantas referencias históricas. Me siento como en casa. Juan Escutia y Pancho Villanos. ¿Qué más le puedo pedir a este podcast? Muchas gracias, muchachos, por la invitación. Bienvenido. No, gracias por aceptar venir. Es un gustazo que andas por acá después de tanto tiempo. Como estábamos, te conocimos ahí en la Rola Game de Guadalajara el año pasado. Bueno, tenemos copias firmadas de ambos juegos y ya estaremos platicando aquí de qué va, pero siéntete en tu casa, arrímate una chela y platiquemos sobre todo de la parte jugona, que seguramente tienes cosas que platicarnos. Saúl, bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. No, pues nosotros súper emocionados de tenerte. Y antes de que empecemos con las preguntas que ya todo el mundo sabe acerca de Malinche Games, de por qué tus diseños de historia mexicana y demás, quisiera saber cómo te metiste en este hobby lúdico, porque sé que también estuviste por ahí con tus menjurjes un ratito en el podcast de María Chimipos. Les mandamos un saludote a ellos. Tú ya traías la espinita jugona desde hace mucho. ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue el primero? ¿Qué desató esta fiebre que dijiste? Sí, ahora es mi momento de meterme aquí de lleno e intentar vivir de esto. Fíjate, Josh, que está muy interesante. Sería muy interesante hacer una línea de tiempo de cómo empezó el hobby a fortalecerse aquí en México. Porque según yo, empezamos Pepe Magma, el organizador de Rola Game, establecimos contacto por War Game Kick. Yo ya había empezado, ya había hecho la primera edición de Tierra y Libertad. Entonces se formó en Occidente como un grupo fuerte que ha sobrevivido hasta ahora, en el que también se integró José Luis, que a la postre puso a la madriguera un War Game Café de los mejores que hay aquí en Guadalajara. Y después le compraron la franquicia a Pepe Magma a Ciudad de México de la caravana. Entonces no estoy seguro, pero yo creo, en Ciudad de México estaba creo que el Duene o algo así. Una tienda fuerte, pues, pero no había una comunidad como que interactuara en un ecosistema más allá. Y bueno, en ese inter, en lo que hice la primera edición de Tierra y Libertad y eso, fue invitado por Jan, que es el fundador de María Chimipón. Al podcast que formó junto con grandes amigos como Armando Lizárraga y este, y pues todos conocen también a Matatena, que últimamente creo que ya no han subido tanto contenido. Sí, saludos. Saludos, saludos. Estaba Armando Lizárraga, que es un jugón, estaba Jan y un servidor. Y pues sí, te lo hicimos unos dos años, creo, de podcast. Y están algunos muy interesantes por ahí, quedaron ya registrados en la red. Pero entonces te invitaron. Lo que estás diciendo, perdón, lo que estás diciendo, Saúl, es que, a tu modo de ver, más fuerza en Guadalajara que en Ciudad de México en aquellos días, estamos hablando de hace cuánto tiempo. Pues mira, yo empecé a hacer la primera edición de Tierra y Libertad en el 2006-2007. Preparé todo para lanzarlo en 2010, justo en el centenario de la Revolución Mexicana. ¿Se acuerdan, no? De los festejos del centenario. Sí, órale. Sí, 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 sí. Entonces, en ese tiempo, ya cuando lancé la primera edición, por eso fue que me contactó Pepe, Pepe Magna, porque me dio el registro del juego y pues dio el creador. Entonces, por eso, como ahí hay muchas lagunas que no sé cómo se dio en Ciudad de México, que sería el segundo foco, yo casi podría asegurar que empezó en Occidente este movimiento con nosotros. formamos un grupo muy sólido en el que yo como diseñador, yo tomé el rol de diseñador y Pepe de desarrollador y José Luis de Wargame Café y pues los jugones con los que contábamos, un mítico grupo que se llamaba Sin Llorar, pues hasta la fecha siguen jugando. Suena a un grupo de que Mario estaría ahí, sí. Sí, por supuesto, qué buen hombre. Entonces, como no conozco muy bien, me gustaría, pero no sé cómo se dio en Ciudad de México, que estaría genial como ir viendo cómo, después de que llegó Caravana, CDMX, cuáles eran los movimientos fuertes de allá, que creadores, entiendo que ahí este Iván Escalante sacó un juego en Kickstarter, luego Rafael Escalante también, sus juegos, pero a nivel regional aquí se formó una célula fuerte que exportó un poco a Ciudad de México. No sé, Saúl, yo siento que tú estás viviendo mucho en la burbujita de Guadalajara, que si bien han crecido un montón, yo siento que la Ciudad de México creció muy independientemente y hasta que se juntaron ya fue cuando las dos comunidades estaban muy bien desarrolladas. De la Ciudad de México, pues sí te puedo decir que fue creciendo bastante, ni siquiera era la Mega, era la Pringles Game Celebration y como que ahí aventaron a los juegos de mesa en un rinconcito porque pues me tocó ir y ya después empezó a crecer la Mega y después de la... o sea, porque fue primero la Mega antes que la Rola Game y ya después ahí como que se fueron creciendo. Si bien es una distancia considerable de Guadalajara a la Ciudad de México y viceversa, siento que si bien sí son los dos focos más grandes de desarrollo de los juegos de mesa, como que cada quien tuvo su explotación antes de irse juntando Estaría bien interesante esa línea de tiempo que comenta Saúl, ¿no? Ahí animamos a algún creador de contenido que se aviente la investigación, ¿no? Y la consulta de toda la gente del medio. Ya creo que hay un buen material. Eso me refería a tener el conocimiento en una línea de tiempo como se plantea y estaría interesante ver cómo se fue dando, ¿no? Porque, por ejemplo, de Wargames Café, ¿cuáles fueron los inicios de ahí en Ciudad de México? ¿Tienen conocimiento? No, pues es lo que te digo, o sea, nosotros empezamos en la pandemia, entonces, eso, olvídate, debe haber un chingo de historia, entonces, no somos los indicados para... No, para la pandemia ya me han pasado mil cosas. Sí, por supuesto. Pero bueno, volviendo al tema de cómo empezaste en todo este rollo, ¿pero qué jugabas tú? O sea, ¿qué juegos había? ¿Qué despertó esa pasión, güey? Sí, porque ya los conocías entonces desde antes, desde el 2010, ¿no? Yo empecé a jugar en el 2014, ¿tú? Yo como en el 2005 descubrí que había un juego que se llamaba Risk. Ah, pero esos no, o sea, si eso vamos, yo descubrí de niño que había un juego que se llamaba Monopoly, pero no, 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 de los juegos de mesa modernos, no, aguanta, yo, aguanta, dejarte de platicar, o sea, conocí que había un juego que se llamaba Risk y a mí me gustaban los juegos de mesa. Entonces, ese juego, este, ya yo como adulto empecé a, a goglear y ver que había todo un universo, un infrauniverso de juegos de mesa. Entonces, el Risk fue el catalizador para que hiciera un pedido grande y llegaron juegos como Puerto Rico, como Tickles Yaufretes, como Dula Struber, como Access Analysis, que trata la Segunda Guerra Mundial, como saben, en Tudia Struber toca la Guerra Fría. Entonces, me di cuenta que de juegos sobre temáticas de la historia mexicana, pues no hay prácticamente nada, o sea, yo he hecho un par de juegos de la, de la evolución y uno sobre la independencia, pero pues es muy poco, ¿sabes? Prácticamente disponible para el público, pues es prácticamente todo el catálogo que hay. Y me nació la, me nació pues este, montarme en este proyecto precisamente porque, pues porque no hay, no hay, siento que yo tengo cierta capacidad creativa en ese aspecto, me puse a prueba y pues lancé unos juegos que ustedes ya conocen. que el primero fue Tierra y Libertad, un juego cooperativo, ¿cierto? Semicooperativo, la primera edición de Semicooperativo, se le dio el objetivo de conseguir 150 puntos, ya se vuelven todos contra todos, que fue más o menos lo que pasó en la revolución. ¿Y por qué decidiste darle el cambio a cooperativo? Así fue él. ¿Por qué? Porque quise hacerlo cooperativo, ¿qué? Ah, ok, ok. Por mis huevos, chica. Ya, fin, cállate, no estés indagando. O sea, realmente, si tú ves la primera edición y ves la segunda, sí, cambian bastante, se puede decir que son los juegos distintos. O sea, ahí toqué el tema cooperativo, en el otro Semicooperativo y a Compatea Libre tocó el competitivo, aunque también se puede jugar por equipos. Entonces, en tres juegos que he hecho, he tocado prácticamente todos los modos de juego que hay entre jugadores. Vale, bien. Oye, para el diseño de los juegos, Saúl, ¿tienes algo de vocación por ahí? ¿Cuál es tu formación? ¿A qué te dedicas? Yo soy arquitecto y me encanta diseñar máquinas, este, me encanta, pues, crear cosas nuevas. De hecho, tengo un par de patentes por ahí que, bueno, intentos de patentes finalmente no me las dieron, pero soy una especie de Sido, pero a lo que hace cuenta. Entonces, en base a eso, pues, yo puse a hacer juegos. Me gusta la parte creativa. Órale, arquitecto, hemos tenido aquí también diseñadores que son diseñadores gráficos, otros que son, ¿cómo se llama? Ingenieros industriales, entonces, pues sí, como que esa parte creativa es la que los acaba motivando a meterse en esa vida. Oye, qué broncas hay. Vamos a preguntarle, Josh, porque digo, queda claro que hay un trabajal y hemos hablado acerca del proceso creativo y todo este rollo, pero ya hablando así en cortito, este, Saúl, ¿qué es lo más encabronante cuando estás haciendo un juego que te impide avanzar o que te molesta? ¿Cuál es el desafío? Que un vato le pregunte, oye, ¿y por qué es cooperativo? Aquí en un chat de WhatsApp que tenemos aquí en Guadalajara sobre juegos de mesa, publiqué el tablero el tablero de Tierra y Libertad y el tablero de Tierra y Libertad la segunda edición cuando está cerrado asemeja a una constitución, una constitución mexicana, entonces, ¿cómo? Sí, sí lo he visto, se ve bellísimo. Ah, pues, un, un, un usuario ahí del chat dijo que si él veía un juego y al abrirlo mostrar ese tablero, pues, luego, luego lo, lo volvería a cerrar, pues, que no le llamaba la atención. Y yo, bueno, está bien, pues, pero, ¿qué quieres? ¿Que le ponga monitos o qué? eso como que me, como que eso sí calentó. Pero, pues, es por el ego, O sea, cada jugador tiene su, tiene su gama de juegos que le gustan, entonces, pues, como dicen, si fuera monedita de oro, pues, le gustaba a todos, pues, pero que critiquen ese tipo de cosas en un juego histórico. Y, y eso así, pues, me molestó un poco porque entendí que no estaba viendo todo el panorama completo, o sea, tierra y libertad es un juego histórico que toca, que se basa básicamente en lo que se logró en esa constitución de 1917. Pero, pues, así es esto, ¿no? Haces tu creación y una gente lo toma de una forma y otra de otra. Por supuesto, sin embargo, pues, estoy de acuerdo contigo, o sea, parte de ahí el comentario acerca de, de putear juegos, ¿no? O sea, este, pues, está bien que no te guste, pero, pues, calladito y al carajo, ¿no? O sea. Pero es muy curioso, fíjate, porque mucha gente precisamente es lo que les gusta del juego o ese tipo de detalles les encanta, ¿no? Y es como, es como lo máximo. Sí, totalmente. Y hay gente que totalmente opuesto, o sea, que quiere que tenga dibujitos bonitos o que, no sé, como los cómics, ¿no? O un libro que lo abre si tiene letras, ¿no? Quiero que tenga dibujitos. Sí, a nosotros esos detalles nos gustaron, o sea, creo que, vaya, si el comentario de esa persona pues fue muy personal, o sea, a nosotros sí nos gustó, ¿no? Por otra parte, porque pues sí tiene ahí un detalle hasta que parece de libro escolar o, o vaya, y cómo se ve, sí se ve de enciclopedia. Entonces, esa vibra a nosotros nos gusta. Es que la naturaleza de la apreciación, pues es muy, muy personal de cada quien, o sea, tiene que haber de todo, cabrón. Es lo bonito de que en este tipo de cosas artísticas pueda haber diferentes corrientes, diferentes apreciaciones. Sí, mi comentario fue decirle, bueno, entonces no compres Patria Libre porque el reverso del tablero es una copia de la acta de Independencia que se firmó al término de la gesta. Y digo, ah, está bien, pues está bien, todos contentos. Sí, no sé, yo nunca he sido como que muy participe de decir, ah, el juego se ve feo y ya no lo quiero jugar. No, no, o sea, sí puedo aceptar que un juego no me gusta cómo se ve o cualquier cosa, pero pues trato de siempre darle la oportunidad porque luego mecánicamente es donde brilla, ¿no? O sea, hay mucha gente que conozco que no le gusta que Ark Nova sean fotitos, pero pues digo, yo sí preferiría que fuera un poquito más de arte, pero de todas formas está súper genial el juego que no me interesa, pero el tema no era que estuviera feo, el tema es que tenía una constitución. Sí, yo así lo entendí, pinche Josh, espérame, o sea, le estás diciendo a Saúl que está feo el juego o qué? No, estoy diciendo que en general todas las personas se guían, o sea, que yo no soy partícipe de las personas que se guían por cómo se ve el juego, entiéndase la imagen que te da, o a mí a lo mejor me da muchísima flojera leer el, este, ver las portadas de los juegos de Jinx y toda esa serie, ¿no? Que digo, no me transmite nada y parece piedra y que alguien escribió algo, pero si con eso que la imagen que me genera de lo que sea que estoy viendo visualmente me voy por toda la decisión de no quiero este juego, así sin investigar ni nada, pues sí me parece muy mal. Tienes que ver el, o sea, darle otras capas que aún no sea si hay un atractivo como en todo, primero llegas como que te jala, como que, y no solamente te jala por los ojos, te puede jalar por el tema, por el, por la percepción que tienes, te puede jalar porque conoces parte de la historia de la elaboración del juego, te gusta porque ya conoces previamente al diseñador, este, te puede gustar hasta por precio que aún se te hace atractivo y ya después tu obligación, pues es entrarle un poquito más a la investigación para, para poder generarte una opinión acertada, ¿no? Pero ser así de tajante, pues lo único que me habla es de un cerebro pequeñito y está bien, o sea, está chido. Como todos los que nos escuchan cuando descubren un juego y no conocen mucho de él, como Tim lo que yo hago es me meto a la VGJ y veo comentarios y el rating que tiene ahí y generalmente son muy certeros. Así descubrí, por ejemplo, Castillos de Burgundy que es un juegazo y yo me lo encontré en Super Oferta y después de meterme rápido en mi celular dije, claro que lo compro y no falló. Que fíjate que de todas formas no soy tan partícipe de estar viendo los comentarios porque luego o sea, comenta la gente que es más fan del juego. Prefiero ver gameplays, prefiero leer el manual si se puede, pues, tratar de, de no influenciarme tanto por las opiniones de otras personas, sino yo mismo estar viendo lo mismo. Si estás a bote pronto, ves el juego en un bazar, no tienes tanto tiempo para hacer eso. Pues mira, yo creo que ahorita ya la ventaja, entre comillas ventaja, porque aquí voy a decir alguna que otra cosa, este, entre comillas la ventaja es de que ahorita ya las tiendas están un poquito más especializadas y hay a quien preguntarle. La desventaja es que luego hay gente que volteas y le preguntas y le dices, oye, ¿qué es esto? Y te contestan, es un juego de mesa. Entonces, pues, saluditos a esa persona. Pero sí, o sea, creo que el trasfondo es investiguen, revisen si el juego de verdad es para ustedes, porque inclusive, o sea, vamos a ver, yo me meto a Brass, a Brass Birmingham y veo los comentarios y puras flores y genial y demás, pero a lo mejor yo lo juego y no es un juego para mí, no es mi caso, yo amo Brass Birmingham, pero puede pasar, ¿no? Para todos hay gustos y colores, creo que lo que debemos de resaltar mucho es investigue, no se quede nomás con la primera impresión, porque a lo mejor lo que te iba a decir, de Brass no vas a estar hablando, es un juegazo, ¿no? Ya ves, ya ves, pero aún así hay gente que no le va a gustar, Saúl, y hay que aceptarlo. Ah, sí, claro, pero a lo que voy es que difícilmente el rating de la BGG difícilmente te queda mal. Puede ser que no te guste a ti, pero si está bien blanqueado, lo puedes acomodar fácil en la comunidad. Yo no diría que puedes acomodar fácilmente un Glomhaven en cualquier ludoteca, pero bueno, este... Ah, bueno, pues eran dos acciones, pero... Es popularidad, así de sencillo. Y está bien, porque pues ayuda al foco de los diferentes juegos, pero todos tenemos un jueguito que esté por ahí olvidado, que disfrutamos un montón y que tiene una calificación bien fea. Ya me dio curiosidad. ¿Cuál es mi juego peor ranqueado? Pero bueno. No sé, pero bueno, volviendo al tema precisamente de las opiniones que pueda haber no solo en BGG, sino en otros lados, yo creo que si alguien se toma ya la molestia de escribir algunas líneas en relación al juego, de explicar un poquito de qué fue lo que sintió, cómo lo vio, etcétera, pues yo creo que ya tiene cierta validez, ¿no? O sea, después... Y sobre todo cuando comentan, oye, pues le he dado dos partidas, tres, cuatro, cinco, y más o menos siento esto, pienso esto, etcétera. Está chingón. Pero lo que sí está cabrón es cuando alguien hace un pinche review de tres líneas o de cinco minutos en video y ya, güey, o sea, chingón, sí o no. O sea, ahí sí, pues no, me da risa, cabrón, o sea, si realmente te gusta este rollo, tienes, insisto, que profundizar en el gusto en todas las aristas de los por qué y cómo, o sea, el generar precisamente cuestionamientos de los gustos es bien chido cuando te está generando cada vez más este, percepción de lo que trae el juego, de lo que se siente el juego, no, no las comparativas, ¿no? Creo que por ahí va la onda como referencia. Sí, sí, todo, todo es referencia este, y la verdad es una chulada el hecho de tener ahorita todo el acceso a la información rapidísimo, ¿no? O sea, antes me acuerdo, o sea, supongo que a Saúl le tocó más de lo que me tocó a mí, por ejemplo, él se compró Puerto Rico, no sé qué tanto acceso tenía, ah, sí, voy a ver de qué va Puerto Rico, X, Y, Z, sino muchas veces era un volado así de, ah, este, trae un sellito que dice Spiel, a lo mejor está bueno, me lo compro. Sí, Puerto Rico fue uno de los preferidos, el que Tigris Yaufrates pues se me hacía con muy poco tema, o sea, las mecánicas abstractas y de voltear pichas estaban muy interesantes, pero históricamente no me hacía mucho, y sí, fue como un volado haber tenido tantos juegos, pero pues no me arrepentí para nada, estuvo genial esa parte, ir descubriendo juegos tan diferentes como Arte Moderno, Moderna, y otros como Tigris Yaufrates, inclusive Twin Struggle, estuvo muy, muy interesante esa etapa de descubrimiento. Órale, ¿y ahorita qué es lo que andas jugando, Saúl? ¿Cómo? ¿Ahorita qué es lo que andas jugando? Estamos jugando, tenemos un grupo, precisamente nos juntamos los miércoles, hoy nos vamos a ver a las nueve, y estamos dando al Fuchain Magnac, órale, órale bien, ya llevamos dos sesiones dándole al Fuchain, y pues ahí le hemos dado al Bra, le hemos dado al Ciclades, ahí por ahí jugamos, ya siempre jugamos uno fuerte y un par y un juego más ligero. ¿Cuál es tu juego favorito ahorita, Saúl, que dijeras, este es el mero bueno? Mi juego favorito ahorita sería yo creo que Castillos de Bulbundi, me encanta, compré la edición que sacó a Wikirins, y me encanta. Fuiste all in con todo, las minis, las minis de las minis, las fichas acrílicas, todo. Sí, sí compré el paquete, híjole, el paquete chido. Mis respetos y mi envidia, ¿eh? Sí, por supuesto. ¿Cómo debe de ser? Sí, así es, a mí me cago esta llena. El papel muy redondo, me gusta, me gusta bastante. Oye, ¿y cómo es el que otros te gustan? Pues, un de mis favoritos, Willis True, me encanta, Eclipse también, este, ahí, en el grupo en el que jugamos, Jesús tiene un buen de juegos, y prácticamente todos los tunea, y los deja, los deja bien chidos. Le echamos carrilla que nos están mal acostumbrando, porque después cuando sacamos un euro con piezas de cartón y cubitos, decimos que nos van a salir granos, pues, porque todos nos jugamos. No, pues, tan te mal acostumbró que dijiste quiero el Burgundy y todo con lujo, o sea. Sí, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿No habrá un grupo de autoayuda para asistir? Bueno, si es de apoyo. Este no es el lugar, aquí también, le damos a intentar deluxificar, amigo. Bueno, muchachos, un gusto conocerlos, nos vemos luego, Josh. Ya, ya te vas, ya, te espantamos en cuanto dijimos lujo, ya dijiste, vámonos para mí. Venía buscando ayuda y aquí veo que me van a hundir más. Sí, no, no te preocupes, Saúl, de aquí, este, siempre alguien sale antojado de una u otra forma, ya sea con juegos, con componentes, etcétera, etcétera. Oye, tengo, tengo una duda, porque ahorita qué bueno que hablaste del Castillos de Borgoña, ese juego salió con una campaña de Kickstarter. Patria Libre salió por medio de Kickstarter, pero Tierra y Libertad no fue así, ¿verdad? eso fue campaña totalmente tuya, inversión así de hipotecamos, no sé, la casa de la abuela, no sé, ¿cómo estuvo esa parte? O sea, porque te animaste a sacar el juego, pero sé que fue mucha obra de tu corazón, mucha sudor, sangre, lágrimas, ahí yo creo que hasta parte del cabello se acabó de caer, no sé, cuéntame. Bueno, pues fíjate, la primera edición sí la saqué a puro pulmón, a puro pulmón la saqué con mis recursos y la hice totalmente aquí en Guadalajara, es una edición de la caja está grande, es de cartón corrugado, los recursos son cartas, las fichas, los trabajadores, cinco locaciones de trabajadores, los trabajadores son peones genéricos de los que compras de China y esa edición la hice aquí y está totalmente agotada, entonces se convirtió como en un santo grial porque quedan pocos juegos y los pocos que quedan pues ya son valorados porque está por la edición y fue pues el primer juego registrado en la Wargang y después saqué una segunda ya entré a Kickstarter y saqué una campaña para hacer la segunda edición una campaña que fue infructuosa después lancé otra de Tierra y Libertad ahí sí ya conseguimos el fondeo pero igual los recursos que se consiguen pues se gastan en la producción y no alcanzas a cubrir todo el tiempo que le inviertes entonces ya después Patria Libre pues igual hubo dos campañas una que no se fondió y otra ya exitosa entonces llevo cuatro campañas en Kickstarter ¿Cuál fue la mayor diferencia que notaste en el desarrollo de Tierra y Libertad contra Patria Libre? Si cuando ya traías todo el conocimiento y demás tanto en diseño como en campaña o sea ya eras un Saúl más maduro más masoquista me queda claro pues fíjate que las mecánicas de Tierra y Libertad son mecánicas de colocación de trabajadores colección de cartas y la segunda edición me acló un poco a eso y ya la la segunda más bien Patria Libre al hacer Patria Libre otro juego de mis preferidos es Game of Thrones Game of Thrones tiene unas mecánicas de colocación de órdenes y me encanta esa mecánica pero tiene una contra de ese juego que tiene mucho AP mucho análisis parálisis porque pones una orden en cada una de las regiones que controlas entonces eso puede que algunos jugadores los traben y los turnos se hagan muy largos entonces en Patria Libre ya con un poco más suelto y así tener que anclarme a mecánicas de un juego que hice en el 2008 o 2009 y acá más libre pues hice las mecánicas de colocación de órdenes ustedes que conocen Patria Libre ya las ubican bien y ya pues simplemente este pues conocimiento de los nuevos juegos es mucho más dinámico los dos son muy buenos juegos Tierra y Libertad es muy narrativo y Patria Libre pues es muy estratégico muy se podría decir muy táctico en el sentido de que colocas la orden y es el turno del siguiente jugador entonces el siguiente jugador coloca una orden y se activa y es el turno del siguiente jugador entonces va avanzando muy rápido y ya me sentí mucho más libre para incluir mecánicas este nuevas o flujos más más rápidos de que le diera dinamismo a la partida y también este creo que bueno que dices eso que Tierra y Libertad es un poco más narrativo creo que con Patria Libre le diste al clavo en el sentido de que lo puedes jugar sin saber nada de la historia de México y aún así disfrutarlo pero si conoces de la historia de México inclusive te ayuda incluso de que sabes que esta carta combina con tal personaje y todo y creo que eso es un poquito es algo difícil y siento que es algo que también te costó a ti dejar ir porque yo sé que tú eres muy fan de la historia pero el hecho de que hayas logrado hacer un juego que se juega bien sin saber nada pero que al mismo tiempo si sabes te ayuda yo te lo aplaudo bastante ahora nada más así como antes de que me digas comentarios de haber dejado ir un poquito esa parte temática porque yo conquisté España con Miguel Hidalgo en una partida quiero que me digas cuál crees que es más pesado Patria Libre o Tierra y Libertad a tu gusto el más pesado es Patria Libre pues no te lo digo porque ahorita me llamó la atención Tierra y Libertad segunda edición está con una complejidad de 2.8 y Patria Libre con 2.7 así que la comunidad dice que Patria Libre es más fácil de jugar pero me vino a la cabeza dije ¿por qué será? y siento que es eso siento que las mecánicas están un poquito más pulidas pero no es caso a la comunidad solo cuando se trata de rating para comprar juegos cuando me conviene si es la comunidad no pero si esa parte de soltar un poquito la temática ¿cómo te sentiste? es el mismo caso de Tierra y Libertad no necesitas saber historia para jugar en ambos casos los personajes se vinculan con cartas afines tanto en Tierra y Libertad como en Patria Libre hay cartas de eventos y cartas de personajes y tienen simbología que las vincula entonces sí pero Tierra y Libertad es un poquito más lineal en el sentido de que va siguiendo una cronología y todo y tienes que detener a ¿cómo se llama esta persona? perdóname soy malísimo con con la historia de México como aquí claro ¿quién es el enemigo de Tierra y Libertad? perdóname el enemigo es el sistema del juego lo venía siendo de los protagonistas ajá o sea es una una inteligencia artificial que está tratando de bloquearte por medio de personajes que que combatieron a los insurgentes que aparecen aparecen al azar y tienen dos ataques corona te atacan en el mapa con dados si te te ganan la tirada te quitan los recursos que da la región donde te vencieron por eso tienes que dinamitar los puentes para que no pase ándale aquí hay un experto ya no 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 es todo Mario aunque sea ya ya lo jugamos pero yo te iba a decir que gran parte debe ser lo de lo cooperativo y no o sea creo que un juego cooperativo como te puedes estar ayudando creo que hasta la percepción de dificultad es menor no 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 es el cooperativo y está más arriba por punto uno ah tienes razón entonces no es tanto la diferencia no me vengas no 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 ya sé que no pero me llamó la atención pero es que la verdad ahora si ya yo te digo Saúl que la verdad si te aplaudo esa parte de poder haber creado un juego que se puede jugar sin saber nada de la historia de México pero que al mismo tiempo te motiva a aprender o hasta mismo aprendes ahí porque sabes que tal personaje es amigo de tal personaje o luego las cartitas moradas que me parece frustrante y al mismo tiempo una genialidad el hecho de ah si ya tengo este aliado ah que crees que no porque ya eres pobre y el otro no si esa parte si esa parte está muy padre también a mí me encantó como se resolvió llega un momento casi que el juego toma vida propia y tú ya nada no estás estás como espectador viendo todo lo que sucede y dices ah que genial el Frankestein bueno el Frankestein era doctor ahí tu creación monstruosa avanzando de forma autónoma si eso es bueno y el arte es muy chido o sea a pesar de que de que como comentábamos al principio puede ser no atractivo este para el promedio de no digamos de los jugones sino de la gente en general porque como que te remite al aprendizaje o al echarle un repaso ahí a lecciones si te gusta la casa de los famosos te lo recomiendo si por supuesto entonces tienes que tienes que darte el gusto por la apreciación insisto de con varias aristas en su en su cuna en su nicho en su en su segmento créeme que es un arte bien chingón o sea tiene unos es una paleta de colores la iconografía está padre por ahí este el tema de Patria Libre con las cartas redondas este pues también es un atrevimiento pues que está chido que puede o no gustar a mí lo único que sí me patea un poquito es no poderlas enfundar si te pasaste Saúl te pasas espero que tengas por ahí alguna me lo han peleado mucho pero el próximo kickstarter me tienes que ofrecer micas circulares y no no te veo nada vas a poner a parir chayotes pero el juego así lo requería así lo intenté con cartas rectangulares de 7x5 pero no o sea tenían que ser circulares entonces quedó me gusta cómo quedó pues de forma orgánica las cartas se acomodan se adaptan a la forma de la orden y pues le da ese toque especial lo siento por los amantes de las fundas pero oye te duda ¿tú enfundas? yo sí estoy a punto de pedirte una orden rectangular así también sí lo pensé pero dije no ya ya es pelear demasiado no pero me da curiosidad ¿tú enfundas Saúl? ¿tú enfundas tus juegos? con eso de que dices que juegas versiones de luxificadas y todo el show no fíjate los que si enfundo son los de carrilla diaria como aquí en el trabajo les encanta jugar por ejemplo grandalmuty pues juegos sencillos ¿no? aquí en el trabajo juegan los juegos y pues si no hablo en fundo se acaba en un mes el juego pero así los juegos así grandes no se siente mejor sin el plástico dicen por ahí las cosetas redondas tienen una belleza intrínseca o sea ese troquel que se logra con la pestaña de tal manera que las vas apilando y que puedas ver y que se sobrescribe con la carta la loseta o sea todo eso me voló la cabeza está increíblemente chingón pero sí o sea el tema es que se va a acabar muy pronto por eso lo jugamos muy 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 con cuidado y despacito este saúl eso me gusta porque patria libia si se debe de jugar es este aparte no baraje tanto las cartas es nada más al inicio es prácticamente el azar que tiene el juego porque no tiene más azar aquí aprovecho para mencionarles para platicarles que Alejo un diseñador argentino que vive aquí en Guadalajara se casó con una tapatía se acercó y me dijo que él quería cooperar quería colaborar haciendo el diseño gráfico de patria libre entonces vi su trabajo y pues trabaja de forma excepcional le dije sería un honor pues que trabajaras pero pues estoy en campaña no hay recurso te esperas a que acabe la campaña y te pago te pago con juegos y con algo de dinero como ves y él se postró muy abierto pues le entró y parte del arte que ven en patria libre se lo debemos a Alejo él cambió la fisonomía de patria libre ustedes pueden ver la primera campaña de patria libre y ven la segunda campaña de patria libre y son tiene cambios bastante considerables y es que ella tiene el toque magistral que le puso este buen diseñador ¿por qué salemos? que además tuvo la paciencia de esperar a que terminara la campaña que se liberaran los fondos que llegaran los juegos y obtener su recompensa si yo agradezco la simplificación que hizo en la iconografía de las órdenes y en el tablerito del péndulo anda decir porque a mí si me tocó ver la primera edición entonces si fue así como que ya puedo ver lo más claro es que te aventaste la primera edición un poquito más compleja en cuanto a detalle y y si era medio difícil pero ya pero conservó la esencia ¿no? o sea sí, sí, sí o sea lo logró hacer la iconografía está más clara pero sigue siendo evocativa sí no choca está padrísimo está chingón sí le dimos mucho mucho amor a los juegos tanto a Tierra y Tal como a Patria Libre precisamente eso que critican en los tableros es parte de ponerle más de ponerle el extra y este entre Alejos y yo pues buscamos una paleta de colores agradable este y el tablero de popularidad también vimos varias versiones antes de decidir por el tablero que quedó y le metimos ahí buena parte del corazón para que quedara un juego que nos que nos llenara pues sí pues es toda esa parte que luego no vemos en especial no en juegos de editoriales grandes sino desarrolladores independientes o pequeños es toda esa partecita esos detallitos yo valoro mucho cuando un juego de mesa el tablero trae algo atrás digo no era necesario pero agradezco mucho ese pequeño detalle y a día de hoy hay muy poquitos juegos que lo hacen tienen muchos muchos detalles que les voy a compartir aquí con ustedes por ejemplo uno de ellos es que la caja del juego cuando la vean pueden ustedes distinguir que tiene la sección áurea la sección de oro que usaban los griegos en el diseño se va formando la sección áurea otro detalle por ejemplo que tiene es que si ustedes ven el arte de los héroes españoles es diferente al arte de los héroes mexicanos y este los 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 héroes mexicanos los diseñó Carlos Chablé un este pues un mexicano y los héroes españoles los diseñó una española Irene Cano entonces tiene ese tipo de detalles que pues que no no se aprecien a simple vista pues órale no ni como se te aseguro que que si no no lo dices yo nunca me hubiera enterado y a Napoleón lo diseñó un francés o ese si ya no ese si lo diseñaron uno de Singapur y me ayudaron con el resto de las cartas órale o sea es primera vez que lo digo eh estaba en primicia en este podcast porque no no lo había comentado lo de las órale que chido pues este sobre todo vi que también el libro de reglas el rule book también tiene traducción en varios idiomas ¿no? ¿cuántos idiomas fueron? está traducido al inglés está traducido obviamente al español al alemán y al francés y todo por colaboración de maestros docentes que entraron a la campaña y que quisieron colaborar yo enviándoles eh digamos el formato en Word para que ellos tradujeran y luego yo ya volvía a maquetar volvía a maquetar este el reglamento ya en el idioma de en el idioma pues que me solicitaban pues es un trabajar que es satisfacción si es bastante trabajo y pues ahí quedó es un juego pienso yo quise hacer un juego trascendente un juego que que valorara a la gente era muy especial para mí hacerlo después de leer lo que hicieron los insurgentes por porque este sea un país independiente dije bueno este esfuerzo que estoy haciendo pues es nada no comparado con lo que hicieron con lo que hizo Vicente Guerrero con lo que hizo Modelos con lo que pasó Hidalgo y por las jonejas que narran que sabían que desde el principio que los iban a pues los iban a pasar por cuchillo no y aún así se aventaron bueno pues un pequeño homenaje a esas personas oye y hablando de jugar Patria Libre hay una anécdota aquí que creo que Mario y Omar no la saben pero en una Mega XP yo tuve la oportunidad de jugar Patria Libre otra vez creo que ya era como la quinta vez que jugaba Patria Libre llevé a unos amigos a Quique y a su señora esposa ah sí sí recuerdo ellos son de Chile o de dónde son de Costa Rica de Costa Rica saludos saludos pero había alguien ahí que no creí que fuera a estar jugando un juego de mesa con él estoy hablando de Jason Matthews el diseñador de Twilight Struggle que bueno estaba y dije bueno a lo mejor se está aproximando a probar los juegos mexicanos pero resulta que ya te conocía o sea ya eran amigos se saludaron bien padre y toda la cosa entonces platícame cómo estuvo esa parte en qué momento entre el desarrollo de Tierra y Libertad Patria Libre cómo conociste a Jason Matthews cómo se hizo esa amistad ahí es de que a Jason Matthews me mandó solicitud por Facebook hace mucho tiempo iba siguiendo él lo que estaba haciendo yo con Tierra y Libertad inclusive este me comentó sobre ya cuando había terminado yo la primera edición que ya la iba a lanzar me dijo que le gustaría colaborar en el juego Tierra y Libertad yo le dije bueno pues ya apenas lo terminé después de tres años de trabajo y Jason Matthews no era el monstruo que fue después y le dije pues que me disculpara pero que ya estaba cerrado Tierra y Libertad desde ahí permaneció el contacto y este y pues pues somos amigos por ahí a veces nos damos la idea a nuestras publicaciones y y estuvo en contacto y este y cuando y me dijo que iba a venir a Ciudad de México entonces procuramos vernos ahí en la mega y igual está nos pusimos a jugar y mira coincidió con que llegaste tú Josh y estos amigos de Costa Rica entonces estuvo genial no voy a olvidar esa parte donde está Jason Matthews jugando donde estás tú también jugando y estos amigos de Costa Rica entonces fue como muy especial quería yo cerrar el changarro y pero pues no era posible ¿no? y sentarte a jugar también dijiste tengo que ser parte de esto híjole no pues si fue una una lástima que no pudieras estar jugando pero si la verdad me sorprendió mucho y eso te da una idea de cómo se abren las puertas en este hobby ¿no? sí y eso me ha estado muy atento de lo que se hace acá en México y luego ¿para cuándo la colaboración con él en un juego? pues estaría bien ¿verdad? sí pues ya dile estaría buenísimo te va a decir me rechazaste cuando no era nadie y ahora que lo tengo todo bien es para mí sí porque su juego duró varios años en primer lugar en la DGQ sí el struggle ¿no? sí así es sí pues sí sí tiene con que ese caballero y Patria Libre ha estado llegando a más países ¿no? o sea una cosa es la respuesta que nosotros podemos ver aquí en México pero también sé que ha llegado ha cruzado fronteras y de entrada yo sé no sé si ustedes ya saben se lo comenté a Saúl en cuanto lo vi no sé si se acuerde Ignacy voy a matar este nombre Ignacy Trevicek diseñador famoso de Portal Games el dueño de todo me disculpo por el la masacre Trevicek 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 no sé ahí Nacho Nacho el Ignacio ándale hizo un unboxing de algunos jueguitos que se había traído que había conseguido y demás y de la nada voy viendo que sale Patria Libre y dije ¿quién lo se lo llevó? Ignacy Trevicek el dueño de Portal Games diseñador de muchos juegos como Robinson Cruzó y demás te mandé el link te mandé el video ya me quedó claro que me ignoraste sí 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 pero pero ahorita por ahí tú me comentaste que creo que ya ahorita ya se puede decir que que Patria Libre se va a internacionalizar un poquito con una nueva alianza que hiciste no sé si nos quieras puedas platicar un poquito de eso sí eso está muy padre si quiero platicarles de que bueno cuando terminó la campaña y la producción de Patria Libre dividí dividir los juegos en tres partes una parte la dejé en Asia para surtir a los backers asiáticos lo que es Japón Singapur todo eso Australia otra parte la mandé a Estados Unidos y otra parte igual la mandé a México entonces con la parte que mandé a Estados Unidos eh la este guardamos los juegos en una bodega de una empresa que se llama Flying Cloud esta empresa también hace envíos entonces yo por internet este me compraban los juegos y yo de ahí los los mandaban les mandaban la información y ellos a su vez hacían llegar los juegos a sus respectivos compradores entonces estos juegos que eran cerca de 290 casi 300 juegos estaban ahí y este y pues estaba pagando yo mensualmente una tarifa entonces eh lancé una como un ofrecimiento para ver si alguna de las tiendas o editoriales de allá les interesaba comprarlos y ándale que como en 15 días me contestó Tim el presidente de Catastrophe Games y dijo a mí me interesan por ahí nos sentamos a negociar un poco y ahora él se va a llevar los juegos a sus almacenes y va a vender a Estados Unidos y a Europa Tim tiene una tienda que se llama Catastrophe Games ahí la pueden buscar en internet y pues él tiene facilidad para para distribuir para comunicarse con la gente de habla inglesa ¿no? y pues estoy muy contento porque pues básicamente me compró todo lo que tenía allá todo 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 los pales como estaban hecha menos y pues esa colaboración está muy muy este agradable pues porque nos da un poco de aire también a Malinche Games si por supuesto el tema del dinero no es cosa fácil ¿no? y eso también pues habla de que hay disponibles los juegos ¿no? en alguna parte del mundo porque este pues si ahorita lo buscas solamente directamente contigo este Saúl para poderlo comprar aquí en México si pueden comunicarse por por Malinche Games en Facebook o directamente mandar un mensaje al correo electrónico de Malinche Games y por ahí este cerramos la transacción pero bueno allá alguien que hable tu idioma y que conozca tu ecosistema pues es mucho más fácil que venda los juegos como este caso Tim otra cosa que me que me llenó de orgullo pues es que Tim es este su tienda se especializa en juegos históricos y juegos de guerra entonces alguien conocedor que además estuvo en la campaña de Quistarte entonces es como no sé como si te fichara el Barcelona ¿no? el Real Madrid no no digas un club corrupto ok no pues qué buena esa sí felicidades entonces eso puede hacer que dentro de poco empecemos a ver más Patria Libre en algunos otros lados del planeta ¿no? oye y de los backers que ahorita dijiste australianos asiáticos ¿qué onda? ¿has recibido feedback de esas personas fuera del país? el feedback que se ha recibido es por Wallyangui este y de ahí en más pues no así de correo personal no he recibido feedback porque la fuente para eso es la ficha en la BGG sí claro me quedé aquí intentando encontrar las las opiniones pero luego los ratings son muy sencillos entonces me voy a poner a ver ahí los fórum a ver de dónde si hay un montón de preguntas en las secciones de pues si en los fórums se llaman de BGG ahí si hay gente buscando información sí un cuate se me preguntó varias cosas sobre las mecánicas saludos a Rafael que hizo un post por pregunta ándale y tú le respondes no tú si estás ahí directamente sí claro estoy ahí sí por si quieren buscar a Saúl su user es calimán uno ¿por qué calimán? ¿te gustaba calimán? sí a mí me me gusta mucho calimán el personaje de las historietas cuando salía de primaria ocasionalmente me iba a una peluquería y en la peluquería nos cobraban un peso y podíamos leer lo que quisiéramos entonces dejábamos ahí la revista los periódicos lo que sea ahí descubrí a calimán el héroe mexicano que tenía así como un toque filosófico con todas sus frases me gustó mucho y de ahí me puse no sabía qué ponerme cuando me registré en la BGG me puse calimán está súper bien oye entonces uno de tus sueños sería diseñar un juego de calimán estaría súper bien o sea yo quisiera un juego con superhéroes viejitos y así imagínate el santo calimán y demás sé que es un target así bien específico pero estaría súper genial y con arte del luchador y con arte del no cállate pero con arte así de cómic viejito ya me emocioné cállense porque aparte yo también llegué a leer Phantom más no ya cállense sería una buena idea aparte la de licencia no creo que esté cara Saúl el que domina la mente lo domina todo no sé luego lo que pasa es que y ustedes lo saben el tema de los luchadores sobre todo en oriente en japón es todo un tema o sea hay toda una cultura de lo que son los luchadores mexicanos si juegos sobre luchadores si hay varios yo he visto varios juegos yo creo que ellos no me dejarán mentir han surgido varios juegos de luchadores si todos son así como enfocados en ah si tiro dado me muevo me aviento no no party pero si del lado ligero me gustaría ver que se podría hacer con la temática de lucha mexicana en un euro tú como manager de los luchadores y todo el show que tenían que hacer para que los pusieran en posters y demás esa parte un económico bien complejo así que en el upkeep tienes que llevar a tu luchadora que coma tortas y coca que te sientas el Dana White de los de los pinches luchadores como se llamaba el el promotor famoso ese dunking pero de los luchadores oye oye yo tú también has creado por ahí unos juegos me acuerdo que me mandaste una vez un prototipo tú ya no se no se quedó se quedó en prototipo mi estimado por ahí puede que haya algo más a futuro pero todavía está muy 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 en puertas verdes así que que no puedo dar tampoco tanta información al respecto pero por ahí a lo mejor 2025 primicia aquí del podcast a lo mejor sale algo pero ese prototipo que te mandé no ese ya se murió Saúl ese no existe si sale le vas a poner nuestro sellito el sello de 2pitalrecommends pues si lo recomiendan ustedes pues a lo mejor pero no pues obviamente obviamente pues claro ahí sí para que veas oye Saúl pero a ver todavía no tengo nada publicado así que yo no soy diseñador ni nada tú sí hay algo ya en puertas algún desarrollo que nos puedas echar el spoiler algo nuevo de Malinche Games vas a seguir por la ruta histórica siempre esa va a ser tu identidad como diseñador o no estás peleado con de repente hacer una aventura épica en el espacio o con dragones y demás para que a Mario se enoje a mí ya hay un talking ya hay un totihuacán o algo así pero algo prehispánico yéndote por esa ruta a mí me agradaría mucho para nada estoy cerrado a hacer otro tipo de juegos mientras sean temáticos que es lo que a mí me apasiona si podría ser espacial podría ser no sé de abejas contra colibrís o qué sé yo si trae tema si le trae ahorita no hay nada en puerta estamos ahorita estabilizándonos estamos este juntando recursos otra vez tanto físicos como materiales bueno es lo mismo ¿verdad? como mentales digamos y por lo pronto no pero ahí les informaré cuando porque tengo un par de borradores que a mí se me hacen interesantes pero no los he desarrollado y en este año la verdad es que no pienso desarrollarlos en el 2025 a lo mejor coincidimos y hacemos un lanzamiento doble no avísame para que no se empalmen las fechas porque luego está bien fioso para que alguno se cuelgue del otro oye Saúl hacía en cortito una pregunta directa ¿cómo te cambia la vida el dedicarte a esto a llevar la campaña a hacer prototipos sobre todo en un juego tan complejo que requiere tanta investigación y tanto desarrollo ¿qué onda? pues claro que te cambia te cambia para bien porque adquieres mucho conocimiento yo no tenía formación de historiador me puse a leer libros me puse a ver revistas me puse a ver videos y ya la calle esta 8 de la calle 8 de julio que tenemos aquí en Guadalajara ya no la veo igual la estatua que veo de Morelos que está en el centro ya no la veo igual la estatua de Miguel Hidalgo que está rompiendo cadenas en la plaza de deliberación ya no la veo igual y todo eso se lo transmito a mis hijos tengo un par de hijos y a la gente que me rodea entonces en mi caso particular por haber hecho juegos históricos me cambió mucho el panorama y este económicamente también me pegó pues porque al hacer el tipo de juegos que hago me alejó de mi fuente principal de ingresos también me desestabilizó un poco pero bueno estaba como como en parte de parte de lo planeado de lo que tenía que pasar pues y este y a mí en lo particular de esas formas me ha modificado bastante no puedes calcular los riesgos ¿verdad? o sea no fíjate que cuando entré a hacer la revolución yo tenía la falsa imagen de que era un mando contra otro cuando empiezo a estudiar y veo que es un desmadre que es un caos que asesinaron entre ellos digo güey ¿cómo resuelvo esto? entonces después de mucho tiempo en la almohada dije lo que se rescata de ahí es la constitución por eso por eso todo el juego gira en torno a la constitución que fue una de las mejores que se lograron en ese tiempo y cuando al fin lograron ahí plasmarse artículos de la facción antireleccionista ¿no? por eso nuestros presidentes ahora no se pueden elegir de los flores magón las leyes que se aprobaron de los trabajadores de que tuvieran un descanso un día de descanso a la semana la educación laica y gratuita todo ese tipo de cosas que fue lo rescatable es lo que plasmo ahí en el juego y lo que homenajeo ¿no? en el descanso de libertad y en patria libre no pues ahí este es increíble la participación de las mujeres en la independencia mucho más que en la revolución y es sumamente interesante podrías hacer tú una serie que competiría con Game of Thrones por todos los eventos que suceden en la independencia que buen comentario Saúl o sea ahí está la invitación para que se metan un poquito a conocer y darse cuenta que realmente los héroes no son tan héroes ¿no? y los villanos tienen una parte heroica bien chingona entonces nada es como lo pintan todo es muy subjetivo y todos de algún modo personajes históricos y no solamente de México de cualquier parte del mundo en cualquier época este el aprendizaje de por qué hicieron lo que hicieron y cómo lo hicieron te hace crecer ¿no? y te abre una perspectiva diferente a tu visión de la vida y del mundo Saúl sí pues realmente los que llamamos héroes son personas como tú y como yo Mario si a alguien le preguntas oye Saúl ¿qué onda? no es un héroe hizo juegos históricos si le preguntas a otro no en chis juegos lo abres y trae una constitución ¿quién se va a poner a jugar sobre una constitución? ¿no? entonces somos los mismos pues tenemos claroscuros si le preguntas a tu mamá va a decir que eres genial si le preguntas a tu ex va a decir que eres el diablo ¿no? así es sí oye y Saúl este cuando empezaste Patria digo Tierra y Libertad pues estabas como que solito ahí cobijado un poco por la comunidad de Guadalajara y todo pero Patria Libre ya fue así ya todo mundo te ubicaba ya todo mundo te conocía hablo de la comunidad jugona ya todo mundo sabía que tú eras diseñador de juegos ¿cómo has visto esa evolución de la comunidad? ya sea desde tu experiencia en Guadalajara desde tu experiencia visitando las expos y en especial enfocándote en el diseño mexicano porque creo que tú eres uno de los que ha estado picando piedra junto con Rafa que le mandamos un saludo al menos así como que al inicio eran los que estaban ahí picando piedra ahorita ya hay unos iniciativas un poquito más grandes no tan indie por llamarlo de alguna forma pero ¿cómo has visto esa evolución? tú que te ha tocado estar desde adentro nosotros pues nomás chismosos de afuera que le preguntamos a los diseñadores ¿no? pero ¿tú? pues si veo a mi manera de ver pienso que nos hace falta crear juegos más pesaditos ¿no? como como que todavía no salimos mucho del Teidad o sea de de juegos de cartas o juegos de satira política este quien se ha aventurado más es Draco y Caravana pues este pero pues sus juegos vienen a ser sencillos yo lo entiendo por el tipo de público que hay en México ¿no? pero pues sí me gustaría ver una evolución de juegos más pesados este los de Rafa están un poco más más complejos pues pero sin llegar a ser tan tan complejos pues sí como que buscan un público más más masivo ¿no? entonces de esa parte sí siento yo como que como que queda un poco de ver creo que la propuesta de Malinche es la que ofrece juegos con más más complejidad este y estaría genial por mí ver juegos así que pueda comprar la gente que tengan un poco más de carnita sí encontrar ese justo medio está cabrón o sea tú yo me imagino que hay mucha gente que quiere diseñar juegos en México y que quiere jugar juegos o sea si hay una si hay una gran cantidad de jugones que que nos gusta jugarle pesadito pero ¿qué recomendarías a cualquier persona ahorita que que pueda escuchar esto y que que quiera decir yo quiero chingarme un euro con la temática que quieras ¿cuál es el mayor reto este mi querido Saúl? pues como diseñador tu principal reto va a ser que encontrar quien te lo compre porque a excepción de de Adrián con su juego este ¿cómo se llama Josh? el juego que sacó Adrián ¿el más nuevo? ¿eh? ¿el más nuevo? sí el que sacaron Quito Dama Quito Dama consiguió un buen de de patrocinadores pero ellos hicieron una pre-campaña como de tres años y ese es el camino o sea en el en el que lanzar tu juego por Kickstarter te va a dar los frutos de lo que hiciste en la pre-campaña la campaña ya nada más es como para ok vamos a a cosechar entonces si estás tratando de sacar un juego así necesitas hacer una gran pre-campaña y acumular seguidores suficientes para que financien tu juego en la pre-campaña y básicamente o sea básicamente tu pre-campaña determina el éxito de tu campaña es lo que quiero decir en pocas palabras oye eso eso como que rompe un poquito la rompe la percepción que en general se tiene o sea uno ve que Kickstarter y dice ah pues te quieres fondear para que el juego se dé para que lo puedas terminar hacer vender pero lo que tú estás diciendo es que es al revés o sea la chamba está antes y la campaña llega nada más para formalizar la producción del juego ¿es así? sí fíjate desgraciadamente Kickstarter los juegos que se fondean en Kickstarter no precisamente no se fondean porque son buenos juegos se fondean porque hacen campañas de marketing exitosas hay muchas excepciones de juegos que compras en Kickstarter y pues realmente no no son lo que esperas y digo desgraciadamente porque muchos juegos que sí valen la pena ser fondeados y ser fondeados bien no les sucede eso sin embargo otros juegos que tienen una base de seguidores de un TikToker que tiene mucha gente y lanza ahí un juego medio X medio un tema que ya se ha tratado mecánicas este un poco novedosas y se financia de forma masiva y es precisamente por el respaldo que tiene atrás de de publicidad pues no tanto porque sea un buen juego y pues eso vamos a hacerlo nosotros también si queremos que se venda nuestro juego desgraciadamente o sea si funciona digo desgraciadamente porque yo que soy diseñador me cuesta mucho trabajo meterme a esas cosas de publicidad y de esto y de lo otro a mi mi fuerte pues es estar haciendo pruebas prototipos y calar una cosa y otra y básicamente si quieres hacer un euro en México pues vas a encontrar coca este poco respaldo de seguidores generalmente te van a seguir 100 aquí en México conquistarte y ocupas entonces jalar seguidores de Estados Unidos de Europa y comunicarte en el idioma que ellos hablan y con los influencers que ellos tienen eso lo vuelve más complejo para nosotros como latinoamericanos si la verdad si este creo que si ya ha cambiado un poco la comunidad la perspectiva y demás pero seamos honestos es muchísimo más fácil de vender un juego que te explico en 5 minutos te diviertes lo estás jugando te tardas 20 minutillos y lo puedes sacar hasta con la abuela un juego que oye voy a estar 30 minutos dándote explicaciones tienes que pensar hay que estar siento que la comunidad mexicana todavía no está en ese punto ya está muchísimo más abierta e incluso creo que ya está buscando más juegos un poquito más que den ese paso pero obviamente también estamos a distancias y años luz de por ejemplo lo que se maneja en Europa o hasta en Estados Unidos ojalá algún día lleguemos ahí que la comunidad siga creciendo sigue evolucionando que no haya tanto gatekeeping porque luego eso también puede ocasionar cosas de que tú juegas eso ya te hago menos pero también lo que dices es cierto si ves campañas de Estados Unidos de juegos que no son así de las compañías grandes que ya usan kickstart como preventa como sim como Garfield Games juegos que de todas formas te das cuenta que son desarrolladores independientes entre comillas que le están batallando hacen una labor increíble de estar presentando su juego con diferentes personas que se esté mostrando en Instagram y todo porque es justo lo que tú dices aparte de que estás compitiendo con todos los que salen también estás compitiendo con todos los que se están promoviendo entonces sí creo que sí esa parte de demostrarse y de lo que mucha gente odia de hacer hype creo que es bastante bastante importante en el desarrollo de juegos al menos ya en esa etapa final de quiero que mi juego vea la luz así es estimado Josh estamos a expensas de que nuestros juegos sean del agrado de los jugones y pues ahora sí que los jugones no juegan hasta que los pasen por el filtro de de una gran campaña y para la gran campaña ocupas dinero entonces se forma como un círculo vicioso donde no se avanza mucho y ahí toma importancia lo que hacen gente como ustedes con su podcast yo yo estoy agradecido contigo porque has seguido los proyectos de Malinche desde los inicios y has puesto tu granito de arena para que estos juegos vean la luz y todos los esfuerzos suman así como hay gente que pues que no le interesa que crezca esto hay mucha gente que que pone el hombro y acompaña y ayuda y este y pues de eso se trata yo pienso que ahorita todavía el este 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 tema pues de los juegos de mesa se hace casi por corazón pues no es de que hagas números y veas que va a ser el gran negocio no pasa si si te gusta si si estás enamorado de lo que estás haciendo pues dale para adelante pero si estás pensándolo como un modelo de negocio así muy rentable pues no entonces de ahí ya pienso yo se descartan muchos de los que piensan que diseñar un juego es sencillo y de que venderlo es más entonces no yo creo no yo creo que diseñar juegos de mesa ahorita en México es 90% pasión y amor al hobby 10% sacar dinero ojalá algún día cambie espero de verdad de todo corazón que un día cambie que si sea así como voy a sacar un juego de mesa y voy a poder vivir de esto así como le hace el de que saca 50 tickets rights al año pero pero esperemos ahí vamos ahí vamos un paso a la vez y cada quien es de su linchera poniendo lo que está de su parte ¿no? sí oye ahorita ando de chismoso en tu perfil de Calimán 1 ahí en la BGG me llamó mucho la atención normalmente no lo hubiera dicho lo hubiera dejado pasar pero ahorita quiero quiero que me expliques algo está tu top 10 de juegos de mesa tienes Through the Ages ok Eclipse tienes Twilight Struggle A Game of Thrones Shogun Near and Far Puerto Rico Los Pilares de la Tierra juego que ya no se puede encontrar pero es muy bueno Hacienda y tu número 10 no es un juego de mesa Saúl tu número 10 es un nombre dice Stefan Feld explícame esa parte ¿qué onda? A Stefan Feld a mí me encanta el diseño de Stefan Feld inclusive en Mariachi Nippon hicimos un especial de Stefan Feld y ahí jugamos nos pusimos a jugar con los mariachis como 4 o 5 juegos de Stefan Feld y luego ya hicimos el podcast entonces pues admiro mucho como diseñador de Stefan yo soy famoso porque mi nemesis es Stefan Feld no casi no disfruto casi sus juegos ahora sí ahí sí discrepo es que no le sabes yo claro que le sé tiro un dado y gano 3 puntos o sea ¿qué chiste hay en eso? y ahorita vas ganando Josh sí ya sé porque Harme ya tengo 10 puntos en el siguiente poco que vas a sacar y soy el primer jugador ya no ya no vas ganando Josh ya pasó ya no perdón rayos chin ahí a la vuelta tiro 3 dados más no o sea hay muchos sí hay algunos juegos que me gustan mucho y hay otros que de plano no soporto o sea Stefan Feld por ejemplo amo amo los dos de castillos que tiene Castles of Burgundy Castles of Toscani me gustan muchísimo eso sí no les voy a poner pero nunca pero híjole por ejemplo Bonfire no me lo pongas enfrente nunca por favor y así es un odio y amor ahí con Stefan Feld pero reconozco reconozco su talento eso sí nunca nunca se lo voy a negar pero sí es así como es mi némesis así pero pero con todo y todo o sea en cuanto veo que saca un nuevo juego digo a ver si este sí es el que me va a terminar de convencer pero no todavía no pasa cuál es tu diseñador favorito George mi diseñador favorito híjole a ver los tres lo decimos al mismo tiempo por favor va Mario quita el mute para que digas con nosotros a la cuenta de tres mi diseñador favorito una dos tres vital a ser no he jugado todavía pampero a lo mejor y sí dame chance de que vaya y rescate mi juego que tiene secuestrado de Julián y ahora sí pero de momento el buen Carlos David por supuesto Carlos David y entonces te gustan los tres si de ahí a que los juegue bien quién sabe pero sí no vital a ser de aquí aquí somos creyentes de vital a ser no aceptamos propaganda de otros diseñadores no claro que sí pero pero que sepan a lo que se atenen no se disfrutan de muchos pero pero sí en general nos gusta por ahí hacerle al sufrimiento mi querido Saúl entonces este pues ahí por ahí vamos alineados oye este y hablando y regresando al tema de la BGG Saúl ¿tú anotas tus partidas? no no sí soy ñoño pero no tanto buena respuesta por supuesto no es que sabes ya con dos hijos y con con este una renta que pagar y etc te preocupas más por otras cosas sí sí lo sé perfectamente bien ya con esa respuesta sé que Saúl no gana seguido entonces por eso por eso no lo registro ¿eres competitivo Saúl? no soy más de disfrutar el juego que competitivo cuando veo un juego este que tiene varios caminos me inclino a seguir los que me parecen más interesantes antes que los que me pudieran dar más puntos entonces eso muchas veces repercute en mi puntuación final pero mi búsqueda es en explorar el juego por donde yo yo lo quiero explorar y básicamente divertirme oye entonces eres igual que yo que las cartas de puntuación de final de partida te patean ¿no? o sea como ¿por qué me predispones a ir por ciertos caminos cuando yo quiero explorar el juego? ¿es pues así? sí así es y más pues o sea viéndolo como diseñador te preguntas muchas veces cómo resolvió ir por tal camino pues y qué potencial tiene a veces aunque no es el más obvio el más este lógico precisamente por eso me llama la atención oye pero no llevas registro de tus partidas como tal te pones a jugar y demás pero ¿qué tal de los testeos que diste con Patria Libre? ¿qué tanto tiempo? ¿qué tantas partidas? ¿cómo te fue en esa partecita del testeo? a esa parte sí la registré la tomé de forma profesional hice un una un cuestionario y después de cada término de partida registraba qué les parecía el juego qué partes le veían fortalezas en qué partes le veían debilidades y qué rating le pondrían el 1 al 10 etcétera que ustedes ya conocen ¿esos los entregabas digamos en las expos o con tus testeadores cercanos? sí acá con mis testeadores cercanos estuve yendo a varios cafés y con jugones con el grupo de juegos también con familiares amigos a todo el mundo podía jugar luego ya les pasaba la hojita al final y después ya desarrollé el sistema solitario y también en solitario desarrollé varias partidas y de ahí iba modificando y ahí me di cuenta yo es como diseñador que ya ese es un buen sistema solitario ese mismo sistema te ayuda a no depender de que otras personas tengan tiempo que quieren jugar tú mismo puedes ir viendo cómo fluye tu juego y tú si habías pensado Patria Libre como que tuviera el modo solitario o se lo pusiste porque ya es así como que a partir de la pandemia un montón de juegos dijeron ¿sabes qué? necesita tener modo solitario sí yo lo pensé en modo solitario desde el principio digo pensé en hacerlo desde el principio pero obviamente no lo hice desde el principio primero hice lo hice de dos contra dos lo jugaba con mi hijo con Isaac entonces no sé si cuando tengas chance juegalo a dos personas funciona como relojito y ya después de pulirlo bien a dos personas ya hice el sistema solitario y seguí puliendo o sea pero ya ya podía yo jugar contra contra el sistema que implementé ahí y tomé una buena idea de la BGG un sistema muy versátil en el que los personajes van cambiando de personalidad sacas una carta al azar y puede ser que te toque un personaje agresivo cuya prioridad es atacar entonces ya ves dónde te puede atacar o que o que sea ambicioso y le gusta el dinero entonces trataría de tomar dinero etcétera eso me recuerda un poquito la la personalidad de los automas en la expansión de Furnas y sí como tú lo mencionas hay muchos juegos que que les ayuda precisamente y eso es bueno porque también te da una idea de de qué debes de proteger qué debes de cuidar cuando estás tú jugando entonces sí sí este me dijiste que lo jugara de dos ya lo jugaba de dos Saúl increíblemente la forma en que más lo disfruto es de tres un español un mexicano y uno con Napoleón ah con Napoleón sí siento que que de esa forma la la asimetría relativa que hay entre ellos se pone buena me gustó bastante esa facción ¿se ha ganado partidas? no me acuerdo la verdad este yo la vez que lo usé no pero registro quién ganó los roles pero yo cuando yo fui Napoleón no gané eso sí te puedo decir sí porque es un personaje muy agresivo hace dos ataques sí 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 justo yo no sé nunca he sido un jugador agresivo nunca he podido ser sumamente agresivo en los juegos de mesa no me nace no se me da no es una habilidad que tengo entonces sí me costó bastante y lo aprendí muy tarde empecé a jugarlo así como tranquilón moviéndome y ya cuando vi las habilidades y todo dije como que debería estar atacando o haciendo algo sí ese Napoleón tiene una muy interesante aportación en el juego fue en base a una aportación de en la BGG de un Wargamer que me dijo que que Napoleón había estado Napoleón había estado en Texas pero no Napoleón más bien Bonaparte que fue su hermano José después de que lo erradicaron de España capturaron a Napoleón y lo enviaron a las islas y este varios generales de Napoleón se vienen a Texas y desde ahí empiezan a conspirar este pues conquistadores como como eran ellos empiezan a coquetear con la idea de independencia de de México y en ese tiempo todavía estaba bajo el mando de de los españoles y los españoles se dan cuenta entonces pues no logran tener la fuerza suficiente para para sublevarse pero y de ahí surge esa expansión de de las tropas Napoleónicas ya ves te dije que yo iba a quedar en ridículo con mi conocimiento de la historia mexicana porque hasta el día de hoy hasta hace unos segundos yo creí que estaba jugando con Napoleón Bonaparte así que gracias por contarnos ya conociste muchas cosas sobre ese juego ahora por eso te preguntó de veras jugaste con él porque ni existe sí ya sé pero pero me lo dijo de una manera respetuosa así duele más el guantazo con el manotazo con el guantazo es que la carta dice dice Bonaparte sí 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 pero cierto ok es otro truco que tiene el juego de esas cosas que trae como como lo que les comentaba hace rato bueno este no es Napoleón es representa a José Bonaparte inclusive he estado tentado a hacer como un almanaque un este un pequeño libro con todo lo que significa históricamente el juego los vínculos que tiene los personajes con los eventos este esta parte de Napoleón porque Iturbide puede jugar también como tercer jugador no lo han jugado así con Iturbide tres jugadores él es el mixto ¿no? el que podría tomar el partido sí pero ese ese vato híjole si se lo das a alguien que no sabe jugar el juego y que es su primera partida puede hacer un king making que no manches ese personaje para que veas si se lo daría a alguien que ya tiene una o dos partidas o mínimo sabe cómo funciona el juego bien porque si puedes inclinar la balanza muy cañón hacia alguien como Iturbide sí, sí, sí pero está difícil ganar como él o sea órale sí, pues he estado tentado a hacer necesito algo más de tiempo ahorita el trabajo de que pago mis facturas me absorbe mucho tiempo entonces sí no sé si coincidan estaría genial hacer una recopilación o o una sustentación de de las cartas los eventos y por qué las cartas te piden te piden lo que te piden para poderlas activar el papel de Napoleón de hasta yo diría Napoleón de alguna parte el papel de Incurbide y todos esos pormenores pienso que cambiarían mucho la perspectiva de de cómo verías Patria Libre después de leer ese esa recopilación buena idea es una excelente idea así como libro de arte con todos esos datos estaría chido sí porque fíjense ustedes ven el tablero de popularidad y ven que tiene tres columnas sí y cada columna representa algo de la época la primera es la ilustración francesa que estaba de moda en ese tiempo estaba en auge venía de Francia estas ideas de de los derechos del hombre del humanismo y todo esto luego la siguiente columna es la militar es donde tú puedes atacar puedes construir fortaleza que obviamente pues también era muy importante ayer y ahora no ha cesado en su importancia y la tercera es la la religiosa ahí puedes conseguir dinero puedes cambiar gente a tu bando entonces todo eso determina también las condiciones de las cartas mientras vas jugando y conocerlo también pues le da mucho le da un flavor diferente al juego la narrativa es distinta cuando sabes por qué puedes usar tal o cual carta en tal o cual región o en tal o cual personaje todas estas diferentes puntos se tocan y le dan sentido histórico a lo que está sucediendo en el partido por ejemplo Josh tú con Hidalgo llegaste a a España ¿verdad? me dijiste al principio sí, sí, sí la conquisté es mi más grande logro y este en el juego parece como casi imposible ¿no? que Miguel Hidalgo haya hecho eso sin embargo ideológicamente así sucedió con las cortes de Cádiz influenciadas por las ideas francesas también las cortes de Cádiz promulgan la constitución de Cádiz que prácticamente le da un montón de derechos a las colonias americanas de esa manera es como llega la ideología de Hidalgo por así decirle entre comillas a Europa y específicamente España es una excelente idea que haya esa documentación una documentación breve un poco narrativa explicativa de ese tipo de datos ¿no? de ese marco histórico y ahora que lo comentas un gringo me la pidió y lo estaba pensando y pienso que sería una excelente idea así es ¿no crees que sería muchísimo contenido lo que tendrías que estar ahí? no demasiado tiene que ser una referencia nada más y sabes estaba pensando en Twilight Struggle precisamente es un juego que pasa lo mismo tú puedes jugarlo sin problema aunque desconozcas los detalles del significado de las acciones ¿no? de las cartas o de la geografía sin embargo si te da un plus ¿no? o sea te da una te sientes más cómodo jugando pues tú sabes inmediatamente cómo nos fue a ti y a mí ¿no? o sea yo veía cosas como el plan Marshall veía cosas muy muy enfocadas a momentos históricos y como que te hace sentido este hacia dónde apuntar o más o menos que ir previendo ¿no? la relación que tiene en el juego entonces pasa algo similar acá sí exactamente o sea intuyes de alguna manera por las cartas y por lo que hacen intuyes este lo que sucedió pero a veces lo que tú intuyes es muy diferente a lo que realmente quería las madres diseñador yo se lo hago una parte de eso que Josh pues es que mira o sea te pasa como los libros como las películas como la música una vez que tu obra está ahí ya todo mundo va a tomar su interpretación va a tomar su gusto sus comentarios sus opiniones y demás pero siempre hay gente que le gusta ver el detrás de cámaras el director Scoot este también cómo se hizo la canción qué te inspiró los comentarios claro sí, sí, sí entonces siento que es un target que sí si bien no va a ser tan amplio como toda tu base jugona si es un target que existe o sea para toda obra creativa hay alguien a quien le importa de dónde salió cómo fue exactamente y más pues por el tema del juego pues de que está representando una etapa histórica determinada y sustentarla ya con hechos reales pues te cambia toda la perspectiva cuando lo juegas sí, ahora ya todo mundo que vaya a jugar conmigo y quiera a Napoleón le voy a decir no es Napoleón es que eso es lo chido también de los juegos o sea que aprendes o sea digo salvo que sea un juego demasiado idiota en donde nada más sabemos cuáles son pero de todos los demás pues hay alguna capita en la cual te alimentas de algo y ahorita de lo que decías de las películas o sea pues es igual digo quieres ver los cortes quieres escuchar Sontra disfrutas el filme lo que no quieres ver es un güey que putea la película o que le dé demasiadas flores o sea ahí pues no entonces mejor hablando acerca de los reseñadores pues siempre saben que mi mi óptica y mi opinión de eso es que tenemos que ser muy selectivos a la hora de cachar información acerca de algo cuando viene de una fuente muy superficial así es coincido totalmente en las películas se usa mucho que no quieres que te espolien no no es spoiler y acá solo sucede en esos juegos que son legacy fíjate que sí y luego me choca porque quiero hablar de esos juegos y no puedo por alguna razón la comunidad de los juegos de mesa es este muchísimo más cuidadosa en esos aspectos que la comunidad de las películas por ejemplo yo todavía a día de hoy me tengo que estar este cuidando de no dar spoilers de juegos que salieron hace un montón o sea hace hace unos no sé si fue este año o el año pasado hice un video donde doy un spoiler no tan spoiler pero sí spoiler de Risk Legacy Risk Legacy ok salió en el 2011 y aún así hubo alguien que me reclamó de ching me arruinaste la sorpresa que no sé que yo sí no por dios ya van más de 10 años cuánto tengo que quedarme callado de los Legacy y es un juego que híjole como como me encantan los Legacy pero sí es una lata y no puedo expresar todo el amor y todo lo que quiero por esos juegos porque extrañamente la comunidad de juegos de mes es demasiado respetuosa con esos secretos vamos a dedicar una parte o un episodio entero para que puedas explayarte acerca de la experiencia en Legacy y ya desde el principio es el disclaimer cabrón si quieren quedar el título le pondré el problema es que aunque dije que había spoilers de todas formas pero bueno por favor háganme eso que esté plagando spoilers cabrón en el último episodio que le demos al podcast me suelto con todos los spoilers de los Legacy y ya aunque reclame de todas formas ya se acabó todo órale ya está ahí el deseo solo con la alerta y ya sabe la banda fíjate que yo también tengo cierta tiria contra los Legacy precisamente por eso empezamos a jugar Chartestone y y pues no puedes hablar de él no puedes como este te sientes como en el club de la pelea la primera regla del club de la pelea es no hablar del club de la pelea exacto exactamente si pues bueno Saúl un gustazo haberte tenido aquí ya vamos a ir cerrando el podcast pero antes de que nos despidamos tienes una última última oportunidad de aventar tu espacio publicitario de noticias cosas que se vengan porque pues necesito que a todos los que están interesados en saber más de ti saber más de Malinche Games diles dónde te pueden encontrar dónde se pueden enterar de todo lo nuevo que se viene ya sea este año el que viene o dentro de dos dale es tu momentito publicitario aprovechalo ah bueno pues banda les recomiendo que si aún no tienen su copia de patria libre o una copia para alguien que le quieran regalar un patria libre pues comuníquense a a Malinche Games a Facebook de preferencia y aparte en su copia porque es posible que vendamos el norte también todo lo que tengamos aquí en México y no sabemos pues cómo queden los nuevos precios ese sería el espacio publicitario para Malinche Games gracias Dios Omar Mario muchas gracias entonces váyanse poniendo las pilas porque a lo mejor ya no van a poder encontrar patria libre nada más como preguntita antes de cerrar si se acaba el stock piensa sacar una segunda edición o ya es lo único que hay y es producto de diseñador y coleccionista no ya dijo creo van a tener que comprar la versión asiática no 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 pero sigue sigue siendo la misma el mismo juego todavía no es una segunda edición ah bueno es verdad es verdad pienso que me esperaría un tiempo tal vez un año en lo que realizó el legajo justificador histórico del que estábamos hablando para lanzar tal vez una nueva campaña agregando esa parte pero si lo veo ya como un proyecto a mediano o largo plazo bueno entonces ya saben gente si les interesa patria libre aquí en el canal de King Night Games hay unos videitos que pueden echarle un ojo para que ustedes mismos generen su opinión ya saben siempre los motivamos a que se informen y tomen sus decisiones pero dense prisa porque pues por ahí se van a estar agotando las copias y también pues ya saben que hay que mantenerse al pendiente de Saúl y Malinche Games y desde luego que a nosotros nos pueden escuchar los sábados en todas las plataformas de podcast andamos en Instagram también en YouTube en el canal de Geek Night Games y nos vamos despidiendo muchísimas gracias por habernos escuchado dejarnos entrar en su casita tomen mucha agua y yo Josh les digo adiós y se da el micrófono para que Saúl Mario y Omar se despidan no dejen de jugar saludos banda gracias por apoyar al talento nacional es muy bien recibido y les estoy muy agradecido a gran parte de la comunidad que han estado atrás respaldando los proyectos como este y como de otros tantos diseñadores estamos picando cantera en este medio muchas gracias Saúl un gustazo que hayas andado por acá esperamos verte muy pronto y poder saludar personalmente un gran abrazo y un saludo y muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron aquí hasta el final del episodio esperamos haber estado entretenido y este Omar pues vámonos si muchísimas gracias nuevamente espero que estén teniendo un excelente día tarde o noche o a la hora a la que nos estén escuchando gracias nuevamente Saúl esperamos verte pronto ya luego les presumiremos nuestros jueguitos firmados para que próximamente consigan el suyo muchísimas gracias que pasen una excelente noche hasta luego gracias un abrazo bye 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 bye